Difícil de creer. Pero estas cosas que en el 2005 resultaban atractivas hoy no lo son. Ante el aparecimiento de una nueva moda todos quieren formar parte de ella. Con el pasar de los años las modas siempre cambian y dejan de ser lo más atractivo que se desea, por eso te presentamos estas cosas que en el año 2005 estaban de moda, pero hoy la mayoría las hemos olvidado. 1. Si no portabas esta pulsera Lifestrong no estabas a la moda, las personas la lucían en su mano con mucho orgullo. 2. Tus toros de llamada para tu móvil podían ser tus canciones preferidas, haciendo tus propias grabaciones podías conseguirlo. 3. Gel para tu cabello, dejándolo mojado y tus puntas blanqueadas. 4. Te recordarás del famoso Motorola RARZ rosado, todas las chicas de las escuelas deseaban tenerlo. 5. Si necesitabas un cinturón podías acudir a tu corbata de la escuela o de algún traje formal con cualquier tipo de ropa. 6. Sin olvidar el iPod Nano, en el año 2005 la mayoría deseaba tenerlo, hacía cualquier cosa por lucir uno, hoy solo quedan en el recuerdo. 7. Ahora quien desea andar una diadema con el nombre impreso y con letras brillosas, en el 2005 las chicas las amaban. 7. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo en tus redes sociales.